Bueno, me voy a quitar la corbata porque si salgo con corbata me decís que soy muy no sé qué, presumido, engreído, que presumo de universitario, de carrera, bueno, la cuestión a lo que haga os voy a caer mal. Este vídeo ya sé que no va a tener repercusión, no tendría por qué hacerlo, pero me estoy viendo obligado a, que por qué critico el adelanto, a ver, yo al adelanto no le critico, critico a toda esa gente que dice que no tiene dinero para anunciarse la bañeza hoy y luego la veo en el adelanto. Si tú me dices a mí que no tienes dinero para anunciarte en mi periódico 30 euros, que no te creo, o 50 euros, tamaño de tarjeta de visita, y luego te veo un anuncio el doble de grande en el adelanto, me siento engañado. También voy a criticar a toda esa gente que se dedica a calumniar, a calumniar en redes sociales porque han hecho mucho mal y la gente se lo cree. Yo soy el periódico del copia y pega. Esto es algo, un rumor que se ha difundido por ahí, calumnia que algo queda. Os podría dar ahora la lista de toda la gente en Facebook, pero bueno, la veis en Facebook y mientras sabéis lo que habrá en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, que mi periódico es un copia y pega. Mi periódico cae mal, lo sé. A ver, no sé si habéis leído alguna vez mi periódico. Mucha gente que lo critica ya sé que no. O sea, para que critique alguien mi periódico es que no lo ha leído. O sea, no puedes criticar la bañeza hoy porque seguramente si critiques la bañeza hoy es que no la has abierto, no la has tenido en tus manos. La bañeza hoy no solo es el único periódico hecho por un profesional en la ciudad, en papel, y no estoy presumiendo de mi carrera periodista. Si no tuviera la carrera periodista sería malo porque estoy infiltrado, usurpando el trabajo de otra persona. Pero como soy periodista, pues me critican porque presumo de mi carrera universitaria. Que yo nunca he presumido de mi carrera ni de mi título. Pero claro, si tú vas a abrir una farmacia tienes que ser licenciado en farmacia. Que yo no estoy diciendo que nadie puede hacer revistas. Todo el mundo hace revistas en la ciudad y todas las revistas de la ciudad tienen un montón de publicidad. Y yo no quiero publicidad más que para mantener el periódico, si queréis un periódico de la bañeza. A mí me da igual. Bueno, que vivo de la bañeza. No, vivo de la comarca desde el principio. Más de la mitad de los periódicos de la bañeza hoy los compran bañezanos que residen fuera. En Madrid, en Oviedo, en País Vasco, Barcelona. Incluso en Holanda o Nicaragua. Más de la mitad de los periódicos se van para afuera. Y si os dijera la parte que se va a los pueblos de la comarca, en todos los bares lo tenéis. Vete a Quintana del Barco, el bar de la plaza o vete a Castro Calvón. El bar de Cristino, Loro o el otro. O vete a, yo qué sé, a Castro Tierra de la Valverna lo tenía el bar. El periódico mío, nuestro, de la bañeza, está en todos los lugares. ¿Que por qué critican la bañeza hoy? Pues es muy fácil. Lo decimos aquí. Quien no haya visto a él. Y no es la frase mía. No hay nada más impopular que decir la verdad. Si tú mientes, si yo mintiese a favor del PSOE, recibiría todo el apoyo de la gente del PSOE. Y no sería malo. Si yo mintiese a favor del PP, recibiría todo el apoyo de la gente del PP. Y para esa gente no sería malo. Si yo digo la verdad y critico lo que hace mal el PSOE y critico mal lo que hace mal el PP, el periódico hoy yo soy malo. ¿Yo soy malo por qué? Porque digo la verdad. Voy a desmentir muy fácil la calumnia de que mi periódico, o el periódico La Bañeza hoy, mi periódico porque lo fundé yo y lo dirijo yo, aunque yo nunca presumo, de hecho la gente que me conoce en La Bañeza, para el 90% de los que me conocen soy el que va a pedirles un anuncio de 30 euros a su negocio y para el otro tanto por ciento restante soy el chico de los periódicos, el que lleva el periódico a los kioscos. O sea, soy el paperboy o el comercial. Yo nunca he dicho ni he presumido de que dirijo nada, ni de que soy periodista profesional, ni nada. O sea, que soy un engreído, que soy un chuleta, que voy presumiendo. No. Si tengo carrera, es malo ahora tener carrera. Si no lo que hubiera, pues sería malo por no tener ley o usurpar aquel... Bueno, yo soy malo siempre. ¿Cómo desmentir que mi periódico es un copia y pega? Tenéis 300 vídeos aquí. O más. Me van subiendo. De sitios a donde he ido yo, se me ve a mí, me grabo a mí mismo en el lugar de la noticia. Carrera de motos, urban race, actividad deportiva. Tenéis un montón. Entrevistas, que las hago yo. El periódico 1000 va a ser un recopilatorio de las mejores porque... Y no me entran todas en 84 páginas. O sea, las entrevistas las he hecho yo. Las noticias estas las hago yo. Si salgo yo en cámara es que lo hago yo. ¿Qué es un copia y pega? No, me he ido yo. Lo de los grupas he ido yo. A lo del punto limpio fui yo. Que, por cierto, toda esa gente que se queja no se da cuenta que yo suelo ser el único periódico que se mete en marrones. Me meto en marrones, ¿por qué? Por ayudar a la gente. Porque tú... Además, soy el único periódico con el que cuenta la ciudad. En realidad. Vete tú a otros periódicos que reciban, yo qué sé, 5000 euros al año de publicidad institucional y te va a decir el director de ese medio que nanay. Bueno, no te va a decir nada. Que tu queja te la metas por el... No, no te lo va a decir. Pero tú le mandas una queja y no te la publicará. ¿Por qué? Porque recibe dinero de... Si os parece mal tener un periódico plural e independiente, coño, me vendo yo por 5000 euros al ayuntamiento, que serían 2000 euros menos de lo que cobra el otro, en publicidad institucional, y no publico nada. Cuando me lleve un vecino a decir, oye, que mi calle está llena de mierda, no lo publico. Cuando me digan, mira, te mando unas fotos de unos yerbajos así en mitad de las aceras en mi urbanización, no lo publico. Cuando me digan, oye, que hay un ocupa en la casa de mi tía, no lo publico. Y así no me meto en líos. Que me han dicho mucha gente, no os voy a decir los nombres, por no perjudicarles, que me han dicho, ¿por qué te...? Políticos, ¿eh? Políticos, gente que ha estado de concejal, no os voy a decir si con el PSOE o con el... que por qué me meto en líos, y por qué no hago lo mismo que hace el otro periódico local. No sé, por honestidad, por ser periodista de verdad, por ayudar a los ciudadanos. A los ciudadanos que luego, en agradecimiento, me calumnian en las redes, llevo dos semanas, en el Facebook, en el... de la bañeza, y en el grupo que cree de la bañeza, la bañeza y comarcas, hablando con un par de energúmenos que no han debido a ver un puñetero periódico de la bañeza hoy, en su vida, pero soy un corta pega. A ver, ¿cómo desmentir que soy un corta pega? 300 vídeos. Pero, aparte, cada semana, el periódico tiene noticias, noticias, exclusivas, exclusivas, ¿qué significa una exclusiva? que no la publica nadie. O sea, si no lo publica nadie, no lo puedo copiar de nadie. Tan evidente como esto. Pero bueno, en la bañeza, a Luis Me, ¿conocéis a Luis Me, el de la hacienda? No sé si un ex empleado o ex empleada, no sé si ex cocinero o ex camarero, alguien, se inventó una calumnia de que vendía vaca, carne de vaca podrida, o no sé qué. Y vinieron, no sé qué, tuvieron, tuvo una expresión de sanidad y alguien mandó por grupos de WhatsApp para calumniarle. O sea, si calumnan a Luis Me, que tiene poder económico y posición social, a mí, que soy un mindundi, pues, es más fácil calumniarme. Que sé que me han calumniado muchas veces por grupos de WhatsApp. Os pongo una pequeña recopilación, pero tengo cientos de ellas más, ¿eh? Al del capricho también le criticaron, incluso le denunciaron. O sea, ¿por qué, pues, porque es igual el restaurante más prestigioso de la comarca a nivel nacional e internacional? Y claro, cuando tienes un señor que montó en una bodega un restaurante de talla internacional, pues, hay gente que surgen envidias. Cuando tienes en la bañeza un mindunde como yo, un chavalín de 25 años que vino y montó con fotocopias, ¿por qué hacía el periódico con fotocopias? Pues porque no ganaba dinero con la publicidad para imprimir lo mejor. Cuando he ganado para imprimir lo mejor, lo saco todas las semanas a color. Que si a mí, yo cobrase la publicidad lo mismo que el otro periódico, pues imprimiría exactamente igual que el otro periódico. Si yo voy a anunciarme y me dices, no, no, mira, Emilio, Emilio soy yo, si no te voy a dar 50 euros, te voy a dar 70, y por cada anuncio de 50 me dices 70, yo imprimía papel cucheto o color, ¿no? Y tendrías un periódico papel cucheto o color con unas informaciones de primera redactadas por un periodista profesional. Calumnia que algo queda. Bueno, que quien se quiera creer las calumnias, que se las crea. Y quien quiera poner en duda, pues que no sé, que coja un periódico cualquiera y es cierto que los comunicadores de prensa, son los mismos comunicadores de prensa los que manda el ayuntamiento a Ibañeza, labañeza.net, a... el adelanto, a la Bañeza hoy, Diario de León, Onda Cero, COPE. ¿No? Eso vamos a ponerlo todos igual. Pero cuando publicamos, yo qué sé, es que todas las semanas hay alguna noticia en exclusiva, yo qué sé. Puede ser desde una grúa, un corte de calles hasta algo más importante. Cuando alguien publica algo en exclusiva, es que no lo ha publicado nadie más. Y si no lo ha publicado nadie más, no se lo puedo copiar a nadie. De hecho, incluso noticias como la de los dosificadores de Geles, la habíamos redactado nosotros en el periódico antes de que mandase la nota de prensa al ayuntamiento y salió tal como la habíamos redactado con foto nuestra. Foto nuestra. A ver, noticias nuestras, fotos nuestras. Sí, luego mandó el comunicado de prensa al ayuntamiento y nos lo pusimos porque ya tenemos la foto nuestra y la noticia nuestra redactada. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un periodista profesional y alguien que no lo es? Pues que yo voy por la ciudad y veo una cosa y me doy cuenta que esa cosa puede ser noticia. Cosa que a quien no sea profesional no se da cuenta. Algo que no sabe nadie valorar o el 90% de la bañeza no sabe valorar y se queda con la copla de que soy un copie pega. Y estoy, en serio, estoy harto de estas calumnias por la ciudad de gente que tiene mucho tiempo libre para criticar por... No deben trabajar. O sea, la gente que igual no trabajan y como no tienen teletrabajo y se aburren se dedican a calumniar a alguien. Que yo no presumo de nada. Yo me dedico a hacer mi trabajo y tengo en este canal cientos de vídeos y no gano nada. No gano nada. Y por el periódico gano cuatro veces al año. Que este año van a ser dos. Carnavales y a ver si la campaña de Navidad. Porque la de Semana Santa se cerró por coronavirus y la de la patronal la suspendimos. Y hemos pasado todos los anuncios al periódico número mil para intentar financiarle. Que por cierto el periódico número mil no vamos a ganar nada. Han sido tres meses de estrés de no dormir de no dormir por pensar el ayuntamiento me pondrá este anuncio esta empresa me pondrá el anuncio encontraré empresas suficientes en La Bañeza comarca fiesta Santa María del Páramo a pleno sol en pleno agosto mendigando publicidad en todo el polígono industrial y de momento de Santa María del Páramo no me ha contestado nadie y ha habido gente de La Bañeza que pues lo ha intentado poner y no podía y otra que no ha querido simplemente y igual no han querido pues porque no les interesa porque somos el grano en el culo ¿por qué? pues porque contamos la verdad y como no interesa que la verdad se sepa pues es muy fácil calumniar y a la gente mema que se cree las calumnias las difunde e intentan hacer cerrar el único periódico el único periódico que tiene La Bañeza que te publica tenéis mira en la biblioteca ¿id a la biblioteca? mirad el periódico los 20 años y mirad todas las quejas ciudadanas que hemos publicado y que muchas veces gracias a esas quejas ciudadanas mucha gente lo sabe que en su barrio le han solucionado un problema en su barrio de La Bañeza le han solucionado un problema ¿por qué? porque lo publicó La Bañeza hoy y por eso somos malos muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias